Uf, qué delicia. Bueno, pues sí, te voy a tomar la palabra, ¿eh? Pero tómalas de una vez. Rompe el limoncito, la mantequilla. Esto ya huele... Huele que hay que probarlo ya. Hola, amigos, ¿cómo están? Ya estamos en la cocina de Gastrolab. Cheque nada más, invitado de lujo que me traje, mi querido Alfred. Gracias. Alfred Reyeros, de Beef Bar, de Camino Real. Así es. Este, cocinero de muchos años. De muchos, ya 21 años. Nada más. Nada más, ya un mayor de edad. Pues mira, qué gusto tenerte aquí, hasta que se me hace invitar y traerte. No, al contrario. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y para quien nos está viendo y nos está escuchando, antes de empezar a cocinar, porque van a ver que ya es una fiesta esto. Ya está lleno de bogavante, pulpo, ostras. Lo primero es, ¿quién es Alfred Reyeros? Alfred Reyeros, bueno, pues ahora está en un concepto de carnes, pero he trabajado de todo. Yo empecé en cruceros, entonces imagínate. Le dimos la vuelta al mundo flotando, cada día a un país distinto, eso fue muy bien. Pues venga, vamos a darle. Tú me dices en qué te ayudo. Pues mira, vamos a darle. Tú me dices, vamos haciendo. Darle fin a esta cosa hermosa. Perfecto, un buen bogavante rico, que para quien nos está viendo, la diferencia entre bogavante y langosta es que la langosta no tiene tenazas, la cola es más grande, la cola es más carnosa, y el bogavante pues tiene estas tenazas que tienen una carne espectacular, que son una delicia. Exacto. Y este, pero vamos a usar por ahora la cola, las tenazas, nos las vamos a comer más tarde. Exactamente, ahí te toca a ti. Venga. Pues bueno, lo que mucha gente no le gusta, normalmente esto si lo puedes hacer en vivo, pues mejor, pero obviamente no les gusta pues matar al animalito al momento, ¿no? Pero pues vamos a cortarle la cola. Y vamos a reservar pues nuestras tenazas, que las va a usar aquí, seguramente con algo maravilloso después. Realmente esta la vamos a dejar así, va a ser como de ornato ya si fuéramos a montar nuestro plato. Perfecto. Y la vamos a poder introducir ya aquí a este vapor, al puro vapor. Ajá. La vamos a dejar ahí dormidita. Ahora, en lo que vamos a abrir esto, lo vamos a abrir de esta manera. Perfecto. Que siempre hay que ser con, hay que ser firmes al cortar un arango, hasta un bocabando. Sí, sobre todo por las, la textura de afuera es muy resbalosa y nos puede pues hacer un corte a nosotros, muy peligroso. Que nosotros nos conocimos y esa... En una experiencia de costa. Sí, en una experiencia de costa. Bueno, aquí le estoy separando un poco, este, digamos la proteína del, de la carcasa. Ya esté más cocinado, pues lo vamos a sacar con algo más, más filoso. Entonces vamos a dejar esto que se va a tardar más. Mira la verdad, es que pinta. Que está, este, súper fresco, todavía se mueve. Sí, sí, sí. Todavía tiene ahí algunos, algunos reflejos. Exactamente. Entonces así lo vamos a dejar. Y más al rato, le vamos a poner mantequilla de hierbas. Tenemos ostras, que estas son de Bahía Falsa, también de la zona de la que estamos haciendo muestra ahí en Beef Bar. Y este, y bueno, las vamos a abrir, aquí ya tengo unas abiertas, no sé si quieres que abramos todas. Pues igual y ábrete una para que nos enseñes bien cómo tiene que ser. Perfecto, entonces nos vas a enseñar cómo abrir una ostra que a veces no, que a veces no sabemos. Sí, que es cuestión como de maña más que de fuerza. Yo a veces batallo y maldigo, no ahora. Pero este, sí, tiene su chiste. Tiene su chiste. Obviamente pues tenemos estos cuchillos que, pues son, que no cortan, pero sí tienen una punta. Vamos a encontrar lo que es la, la, este, la punta de la ostra. Y aquí siempre tienen como una pequeña pestaña y aquí es donde vamos a, le podemos quitar ahí un poco para que se vea, este, un poco más el hueco. Y ahí es donde hacemos la, este, la presión. Ajá. Quita, quitamos un poco las astillas. Ahí ya introdujo la punta. Y ya, pues, este, podemos, este, retirarla. Y le vamos a dar la vuelta para tener este ostión que está maravilloso. Sí, no, 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 está precioso. Y este, y es el que vamos a pochar. Va, perfecto. Aquí ya tenemos otros. Ok, entonces tú dime qué, qué hago y te voy a ayudar. Pues vamos a ponerlos en este fondo de, de, este, de ave con un poco de vino blanco. Perfecto. Y lo que vamos a hacer prácticamente es sacarlos de la concha y los vamos a poner un poco aquí en el calor para que solamente se pochen, porque si le damos mucha cocción, vamos a, este, a tener un sabor, pues, no de ostión, sino como de un higadito de pollo o algo así. Sí, se va a endurecer mucho. Entonces, no va a ser la experiencia en boca que queremos. Vean nada más esta chulada de ostra. Sí, están maravillosas, ¿eh? Sí, sí. Felicidades a tu proveedor. Sí, la verdad es de que lo hacen muy bien, ¿eh? Sí, lo hacen muy bien y nos traen cosas excelentes, sobre todo de esta región que estamos hoy como... Promoviendo. Promoviendo. Pues qué buena pinta tiene todo esto. Sí, y ahorita con la mantequilla clarificada y el limón confitado, bueno. No, qué locura. Para quien no ha ido a Biff Bar, ¿qué platos no se puede perder? Las mini sliders de Kobe con Prime. Yo creo que es una mezcla excelente. Y aparte tenemos, este, unos aderezos de, de varias cosas. Uno que es picante, con habanero, otro que es de jalapeño y sobre todo el favorito, que es el de trufa. Uf, eso no se lo pueden perder, de verdad es una hamburguesa deliciosa, la mezcla de carne es mejor que nada porque tiene Kobe, que tiene una abundancia de grasa, pero no de esta grasa pesada, sino de una grasa realmente muy amable al gusto y para la salud también. También vienen los ingredientes que le van a dar como la simpleza, pero el gran sabor, que serían estas gotas de mantequilla clarificada que la vamos a usar ahorita también para la langosta, pero en este caso para nuestras ostras. Qué delicia. Obviamente esto te lo recomiendo, que lo probemos antes de que enfríe. Y como no pude probar bien, voy a tener que probar dos veces. Dale otro. Tenemos las piezas. Sí, 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 sí. Ahorita el productor me va a decir que no le dejé nada para la foto. Para las fotos. Ni les dejé a nadie, pero bueno, soy amante de las ostras. Entonces fue un acierto hacer eso, ¿eh? Pues ya nos echamos las primeras ostras. Sí, era el primero. El bogavante ya está en la vaporera. Sí, ya en este momento le vamos a poner un poco de mantequilla de hierbas. Vean el detalle de eso. Para al rato desconcharlo. Vamos a ponerle así un poco para que al rato el taco que va a comer aquí el chef. Hijo. Me quede maravilloso. Muy bueno. Ahora tenemos aquí un pulpo que vamos a usar para esta ocasión. También todo lo de en medio se puede usar para ceviches o depende de lo que queramos cocinar. En este aspecto nada más vamos a usar los tentáculos. Y vamos a hacer un marinado rápido. Está precioso, está grande. Nada más está chulada. Sí, no, para los tacos ahora va a quedar maravilloso. Vamos a ponerle un poquito de aceite, sal, pimienta y un poco de piel de limón amarillo. Poco porque también lo vamos a poner aquí al carbón y no se nos va a quema. Sí, con los aceites esenciales y todo, si se quema demasiado se marca. Exacto, se marca y ya tiene un sabor a humo nada grato. Y este también lo vamos a dejar un ratito aquí en ese carbón. Ahí está ya la bracita. Sí, ya está ahí la bracita. Y con lo que va a escurrir va a prender un poquito más. Sí, sí, sí. Esto siempre es poco a poco, no hay prisa. Mira, ya prendió ahí. Ya prendió y ahorita les vamos a estar dando la vuelta para que agarre ese sabor quemadito. Para este vamos a utilizar una tortilla de maíz. Las tortillas que te lanzaste al mercado a comprar. Yo soy de Idezochimilco, entonces me fui al mercado donde han ido toda mi familia siempre. Para este vamos a usar también este cremoso que es de jalapeño con cebolla y un poquito de ajo. Que nosotros le llamamos, como parece guacamole, le damos un guacachile, ¿no? Así, le damos un cremoso, lo vamos a poner en la tortilla, vamos a partir el pulpo y vamos a ponerle luego frijoles. Así que ya los decanan por acá. Exactamente. Que eso es muy de los carritos que ves así en Ensenada, en Tijuana y eso. Que tienen todos estos sabores de elementos muy de nosotros, ¿no? Que son los frijoles. Entonces, bueno, a este le vamos a hacer un corte y dejamos así unos pedacitos para que los podamos poner en el taco. Perdón, voy a tener que meter la mano porque me dice el productor que pruebe antes. Prueba antes, todavía está un poco como de goma, pero esperemos que ahora lo regresamos. Aquí nada más como ayuda, esta misma mantequilla de hierbas que le puse al bogavante. Se lo vamos a poner aquí. Y con lo que cae, ese humo se ve precioso. De este nada más, en lo que todavía le damos un poquito de cocción a esto, a ver si el humo no nos hace mal efecto. A este, pues obviamente lo vamos a separar. ¿Tienes un cuchillo pequeño? Sí, sí. Mira. Justo. Así. Vamos a poder separar. Ahí se ve jugosa, jugosa, jugosa. Está muy jugosa, ¿eh? Que esto es lo que vamos a usar para el siguiente taco. La mantequilla le da mucho sabor, ¿eh? A estos. Así que. Sí, 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 desde que la pusiste también el aroma cambia, ¿no? Sí, le vamos a poner este, que es de este cremoso de jalapeño. Vamos a poner esto. Uf, mira nada más que pinta. A este le vamos a poner un poquito de frijoles. Perfecto. Bien, lo tenemos acá. Lo voy a agarrar. Están calientitos. Exactamente. Vamos a poner dos, tenemos dos piezas bastante buenas. Perfecto. Para esto le vamos a poner un poco de verneza, de chipotle. Para hacerlo más goloso todavía. Vamos a poner nuestra langosta. Oh, bueno. Qué delicia. Qué exceso. Exactamente. Si tienen el asador, les va muy bien todo esto que estamos haciendo. Ok. Y esto obviamente también le vamos a poner frijoles. Y el mismo taco lo podemos como estar, este, ahora sí que sopeando, chopeando en la mantequilla clarificada y va buenísimo. Ya estamos hechos. Exactamente. Oye, pues mi querido Alfred, alguien tiene que despedir el programa, pero no puedo, no puedo. No vale. No probar el taco antes. Por favor. Porque si el taquito se enfría, este, estamos, estamos perdidos. Y la tortilla ya no sirve. Ya no es lo mismo. Y la tortilla ya no es romano. Y. 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 Chau.